Toño, bueno, antes que nada, bienvenido a Querétaro y bueno, gracias por estos minutos que nos regalas a través de Gallos TV. Bueno, pues de entrada, ¿cómo te sientes después de tantos años con tantos triunfos en Toluca y bueno, cambiar de camiseta? La verdad es que contento, contento porque el recibimiento ha sido bastante bueno. El plantel, la verdad es que se ve con muchas ganas de trabajar, con la visión de que este torneo pueda ser un torneo importante para todos los que estamos acá y sobre todo agradecido, agradecido con la gente de Querétaro, agradecido con Nacho que sigue confiando en mi trabajo y la verdad es que eso lo tienen que agradecer trabajando, no con palabras, las palabras, como he dicho allá, se las lleva el viento, los hechos son los que habla por cada uno de nosotros. Hubo, bueno, por momentos se te hacía en otro equipo, ¿qué fue lo que hizo inclinar la balanza con Gallos Blancos? Pues la verdad es que la cuestión familiar en ese aspecto a mí me pesa bastante. Entonces yo siempre gusto que mi familia esté tranquila y eso nosotros ya conocimos en cierta parte de la ciudad, por Diego de la Torre que estaba acá, conocimos muchas cosas de lo que es el club, de la gente, la afición y eso nos hizo inclinar, nos hizo inclinar la balanza por la cercanía a Toluca, por también estar viendo cosas, obviamente, de carácter personal. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, por la forma de vivir Querétaro, por la afición, que se hablan muy bonitas cosas de esa afición y obviamente que eso es lo que hemos tomado la decisión. Bueno, conocías de sobra la situación anterior de Gallos con la administración pasada, pero bueno, eso habla de que de esta base de jugadores que estarán contigo tienen carácter, ¿no?, para enfrentar sobre todo las malas pasadas. Sí, la verdad es que ha sido de aplaudir todo lo que hicieron ellos, un grupo de guerreros, un grupo de gente entregada, dispuesta a trabajar por el club, dispuesta a que eso pudiera sacar adelante, aún con un problema tan fuerte en la gestión financiera, eso es el balance a cualquier equipo. Pero bueno, demostraron que cuando la gente respeta la posición y cuando quiere salir adelante, es fácil. Nosotros somos los que a veces complicamos la vida, pero la vida es fácil. Hablabas hace unos minutos, bueno, que si se te pedía echar el equipo al hombro, bueno, que sin problema, no aceptas la responsabilidad. Yo siempre he tomado las cosas como me las ponen. Me piden algo y les estoy apto para hacerlo, lo voy a hacer sin ningún problema. Los compromisos están para que tú tomes el reto y lo hagas. Los problemas están para resolverse, los obstacos están para pasarlos. Entonces, al final de cuentas, uno tiene que entender que el fútbol es como la vida. Tienes que entender que tienes que seguir una línea, lo que te pide el entrenador, lo que tus compañeros te decían. Uno está siempre apto para tratar de hacerlo. Y bueno, para finalizar, dos preguntas. Uno, ¿cómo ves ya redondeado el plantel, ya con la base que se tenía y los refuerzos, incluyéndote? Vuelvo a repetir que es un grupo fuerte. Y bueno, por último, un mensaje a esta afición que, bueno, ha causado mucha relevancia a tu llegada. Y bueno, como lo comentabas, es una afición entregada al 100% siempre con su equipo. No, de timón agradecer por los mensajes que he recibido de la gente. La verdad es que uno se pone contento. La verdad es que no ha hecho nada acá todavía. Pero bueno, ha sido nuestra de cariño, de apoyo. La verdad es que uno está agradecido. La otra es hacerles saber que uno va a dar, que esté a mi alcance, ¿no? Para que pueda uno aportar cosas positivas a ese club. Sobre todo que cada partido se vayan contentos de lo visto en la coche. Pues gracias otra vez y bienvenido a Greta. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Gracias.